Bienvenido Marc. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Primero de todo, deciros que Marc tiene el tiempo limitado, así que le agradezco muchísimo que haya hecho un huequito para estar aquí hoy esta noche, que además, como digo, es festivo para nosotros aquí en España, es una noche rara, pero voy a ser muy rápida en hacerte unas preguntas y antes te quería presentar para los que no te conozcan. Eres psicólogo también, igual que yo, pero además especialista en adicciones de nuevas tecnologías. Además diriges dos centros, si no me equivoco, dos hospitales. Además un aula terapéutica, que ahora nos contarás un poquito más en qué consiste. Y luego además te dedicas a dar conferencias en institutos, en centros educativos. ¿Me he dejado algo, Marc? Bueno, buenas noches y gracias por invitarme. No, yo creo que lo has dicho casi todo. Bueno, yo quiero comentar también para los que no lo sepan que a mí, bueno, te conocí a raíz de un artículo publicado en el diario El Mundo donde decías un titular que yo creo que impacta y que veníamos oyendo desde hace mucho tiempo, no hablamos de las drogas líquidas, las drogas sin sustancia. Tú decías que el teléfono móvil es la heroína del siglo XXI. ¿Qué tienes que decir a esto? Bueno, es verdad que en este caso el teléfono móvil quizás no es comparable con las drogas en muchas cosas, pero lo es en muchas otras. El otro día oí a alguien que decía que el martillo se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, ¿no? Pues puedes colgar un cuadro, le puedes hacer daño a alguien. Y el móvil se puede utilizar bien, se puede utilizar mal, pero nadie es adicto a los martillos. En cambio, vemos que hay mucho adicto al teléfono móvil, ¿no? Entonces, cuando habla de la heroína, bueno, el símil viene un poco de que todavía desconocemos cómo pasó con la heroína todas las consecuencias negativas que puede tener este mal uso. Es verdad que, a diferencia de las drogas, se puede utilizar de forma correcta, evidentemente, y que el objetivo que tenemos que tener claro todos es formarnos, aprender. Estamos tirando un poquito de ensayo-error, como es normal, pero aprender a hacer un buen uso para que podamos disfrutar de una herramienta que puede ser maravillosa, sobre todo proteger al menor, que cada día les damos el móvil antes y que lo que conseguimos con eso es que no tengan un conocimiento como para poder utilizar una herramienta tan importante. Porque, fíjate, Mar, todavía podríamos decir que es reciente o que es pronto para hablar de las secuelas que puede haber a largo plazo, porque, bueno, llevamos conviviendo con el móvil casi 20 años, ¿no? O más de 20 años casi, yo creo. Pero ya se puede ir viendo que está generando problemas, un mal uso del teléfono móvil. Sin duda. Y muchos. El mal uso es terrorífico. Nosotros en Desconecta nos dedicamos a los adolescentes, a los menores, y en ese caso vemos que hay muchísimo aislamiento social, que sería la consecuencia que a mí más me preocupa, el hecho de... Y esto nos pasa a todos. Supongo que nos están viendo más adultos que adolescentes, que coges el móvil para ver qué hora es y no lo sabes, o vas a mirar una cosa y acabas mirando 10, que te pones a mirar una cosa un minuto y pasan 30, pero para los adolescentes ya sí que vemos que hay muchísimo aislamiento social, más dificultades para relacionarse, en algunos casos agresividad, nos distrae, como para ponerse a concentrarse en unos deberes de mates, por ejemplo, ¿no? Y sustituye actividades. Pierden interés en otras cosas porque evidentemente este aparato es mucho más atractivo. Claro, dejan de hacer unas cosas porque están haciendo lo otro que es estar con el móvil. Cuéntanos así para los, como tú has dicho, los adultos que nos estén viendo seguramente serán papás y es verdad que podríamos hablar de que hay muchos adultos que somos adictos al móvil, ¿no? Y la prueba está en que nos pasamos aquí metidos en Instagram muchas horas y no desconectamos. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños, que es lo que parece que más nos preocupa, aunque somos los adultos el ejemplo, ¿cuáles serían los síntomas de adicción al móvil? ¿Qué nos puedes decir? Mira, para hablar de adicción, lo primero es el síndrome de abstinencia, que es muy fácil detectarlo con el tabaco. El hecho de, cuando no puedo utilizar el teléfono móvil por algún tipo de impedimento, tener esa sensación del conocido mono. Esto con la caída del otro día de WhatsApp, algunos lo experimentaron. Dos, la sustitución de actividades, como decíamos, el hecho de dejar de hacer cosas porque estoy con el móvil, como puede ser estar en familia, como puede ser trabajar o ser igual de efectivo en el trabajo, cuando estás con amigos. Y a veces queremos, pensamos, ¿no? Oye, hay que utilizar menos el teléfono móvil porque me he dado cuenta que lo utilizo demasiado y vemos que luego lo utilizamos igual, ¿no? Porque igual que el que fuma, que sabe que fumar es malo, pero sigue fumando porque está enganchado, ¿no? Entonces, estas serían las primeras, bueno, y evidentemente que haya una afectación en nuestro día a día. También es difícil que si pasas mucho tiempo con el teléfono móvil no haya afectación. Esto podría ser semejante a la droga o el alcohol, ¿no? Es en el sentido de, el día al final tiene 24 horas y hay 8 para dormir, 8 para trabajar, nos quedan 8 más y hay que comer, estar con la familia, con los amigos. Y sobre todo, el riesgo en el que te puedes llegar a poner. Ahora que estamos con adultos, el 70 y pico por ciento de los, 72 por ciento de los accidentes en España vienen causados por mirar o tocar el teléfono móvil y los adolescentes no conducen, ¿no? Entonces, también nosotros hemos de ser ejemplo y espejo para los más jóvenes. Y no solo, Mark, en el coche, ¿no? ¿Cuántos de aquí que levanten la mano los que nos han chocado en alguna farola, contra algún banco, por ir mirando el móvil por la calle? No sé si lo has oído alguna vez. Sí, es verdad que yo les, siempre digo a los chicos, si te sientas en la calle en un banco y te pones a observar a la gente que pasa por delante, pasa más gente con el móvil utilizando el móvil que sin el móvil, ¿no? De hecho, el otro día le preguntaba a una amiga mía, digo, ¿crees que yo soy demasiado exagerado por lo que me dedico? Porque a lo mejor tengo una población sesgada en cuanto a adicción o porque yo me creo mucho lo que decimos, porque es un pensamiento mío propio. Y me dice, yo creo que no, es que realmente no nos hemos dado cuenta de que estamos todo el santo día con el teléfono en la mano. Entonces, lo utilizamos para todo y en todo momento. Y siempre sabemos dónde está y si lo perdemos, incluso entramos en histeria, ¿no? Entonces, creo que un pasito atrás en lo tecnológico para avanzar tres en lo humano nos vendría genial. Leí hace tiempo, fíjate, al hilo de lo que estás diciendo, un estudio que comentaba que ahora es fácil que la gente se dé cuenta si le han robado el móvil o no porque estamos cada tres segundos mirando el móvil. Entonces, antes lo podías dejar y te olvidabas, pero ahora es como que estás comiendo y lo miras, estás en la cocina o así lo miras. Entonces, es difícil que te roben el móvil y que pasen más de tres segundos sin que te hayas enterado, ¿no? Porque... Bueno, y porque tenemos muchas cosas dentro. Seguramente demasiada. En el sentido de que, de que, bueno, nos permite pagar, nos permite hacer fotografías, nos permite muchísimas cosas. Es verdad que nos lo permite mientras funcione y nos acabe la batería. Entonces, entramos en esa nomofobia, ¿no? Del no poder disponer del teléfono. Pero el teléfono también lo han creado para que lo utilizamos mucho y también han generado que seamos dependientes de Apple porque, evidentemente, ellos lo que quieren es que lo utilizamos mucho, ¿no? Entonces, cada tres segundos me parece una burrada. No tenía este dato, pero bueno, evidentemente me parece que hay muy poco espacio para verlo y que se nos ha ido un poco de las manos. El otro día una pareja me decía, es que yo voy a la cama y me voy con el móvil, mi mujer también. Entonces, hace días que no hacemos el amor, hace días que no hablamos de nuestros hijos, que no leo. Y digo, ¿hace días cuántos? Y dice, bueno, no me acuerdo. No me acuerdo. Fíjate. Claro. Además, lo has dicho tú claramente, el entrar al móvil a ver la hora o poner el despertador y engancharte a cualquier aplicación y cuando te quieres dar cuenta dices, han pasado dos, tres horas, encima te has desvelado porque es otra de las cosas que tiene, el poder que tienen los móviles. Pero estamos hablando de móviles, pero imagino que también hablamos de videojuegos, ¿no? Porque lo que vosotros veis en el centro, lo que a vosotros nos llega, ¿qué es en desconectar? A mí me gusta separar teléfono móvil, redes sociales de videojuegos. Lo que más tenemos ahora, evidentemente, después del COVID ha habido un aumento, como os podéis imaginar, terrorífico de adolescentes que se han visto afectados a nivel de salud mental por las pantallas, porque en el momento de estar en casa pues era un recurso muy habitual para las familias. Fíjate que era un buen momento para aprovechar y conocerse mejor, pero bueno, lo utilizamos más en este caso para estar con las pantallas como recurso, seguramente. Lo que más vemos son vídeo, la adicción a los videojuegos y también lo que las familias nos comentan que más les preocupan. ¿Por qué? Porque el videojuego no solo está en el móvil, que también, sino en la consola o en el ordenador y además hay un mundo alrededor de los videojuegos muy potente, con un lobby económico muy potente, como pueden ser todos los vídeos de YouTube. Entonces, nosotros lo diferenciamos mucho, primero porque el tratamiento para adicción al móvil y redes sociales lo que buscamos es una reeducación para el buen uso y en el caso del videojuego, desde hace cinco años ya tiramos por una abstinencia total como se hace con las drogas. ¿Por qué? Primero que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya lo ha determinado como causante de enfermedad y patología, aunque a la rama gamer evidentemente esto no le guste. Y segundo, porque hemos comprobado que nuestros, seguramente no todos los videojuegos, pero sí todos a los que juegan los chavales, hemos comprobado como el adolescente que necesita un espacio de evasión o de relajación porque hay un malestar anterior, que ese es el origen del malestar y que por lo tanto es lo primero que trabajamos en el tratamiento, cuando no vuelven a jugar están mejor. Entonces... Porque vosotros lo que os soleis encontrar es que suele ser como una vía de escape de algo que le está pasando en la realidad, ¿no? O como un refugio. Sí, sin duda. Igual que con cualquier otra adicción, ¿no? Al final si tú tienes un móvil aquí, un ordenador aquí, o una Playstation aquí, o un gramo de cocaína aquí, pues si tú no lo tocas, él no te va a atacar. Entonces, evidentemente, el adolescente acaba enganchado a las pantallas por un malestar anterior, que es el que tratamos en terapia. Al final, el ordenador o la consola no es de interés. Lo importante es realmente el malestar. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que a los padres se nos pasen inadvertidos esos síntomas que tú estás hablando? O para empezar a entender cuándo pasa de una cosa normal a una patología, ¿en qué momento pues damos un móvil, por ejemplo, con 8, 9, 10 años, como está ocurriendo, sin ningún tipo de control parental? Y no hablo de poner un custodio, poner un family link, sino de entender qué es lo que le estoy dando a mi hijo. O, por ejemplo, no tener en cuenta lo que has dicho tú, ¿no? Que cada videojuego tiene un código PEGI y los padres ni lo vemos, ni nos interesa, o qué es lo que está pasando. Bueno, el código PEGI tampoco tiene mucho valor, ya que lo pone el propio desarrollador del juego. Con lo cual, estamos hablando que un juego violento no puede estar jamás de la vida recomendado para chavales de 14 o de 12 años. Ahí está pasando, ¿no? O sea, que el código PEGI lo que hemos de saber es que no tiene un valor real, no es un jurado o unos profesionales que dicen que esto le irá bien o no. Es el propio desarrollador, con lo cual, pues no tiene demasiada validez. Yo creo que a los padres nos falta esto, conocimiento sobre lo que pasa, sobre lo que hay, sobre lo que hay detrás de las redes, lo que hay detrás de los videojuegos, las consecuencias reales. Es verdad que muchos nos dicen, es que va a ser el único niño en el colegio que no tenga móvil y por lo tanto no va a tener amigos. Y es mentira, los chicos tienen amigos, tengan uno móvil o no tienen amigos, tengan uno móvil. Es un tema que va más con la personalidad y la capacidad que tienen para relacionarse, que es donde hay que trabajar, darles herramientas, ¿no? Yo creo que la falta de conocimiento nos ha llevado a darles, por ejemplo, un móvil en un restaurante cuando son pequeños para que estén callados. Esto, antes de los seis años, un teléfono móvil o una pantalla en los trijos para mí es terrorífico. Entonces, no nos damos cuenta de todo lo malo y seguramente lo hacemos desde la bondad, el cariño y las ganas de que estén bien o de que todos lo tengan, pero es un error grande. Incluso porque a veces estás en un restaurante y tus hijos se están portando normal, pero como no tienen pantalla, se están molestando a todos los que sí que tienen pantalla. Y al final yo creo que unos por otros decimos, bueno, pues dale el móvil y así no molesta. Pero mira, a mí la imagen de un chico de 5, 6, 7 años en un restaurante haciendo ruido y marchando con el ketchup, no, me parece normal. Es normal que un niño, pues no sé, se mueva, moleste, llore, hable con su madre, con su padre. Es lo normal. Lo que no es normal es que estén bobados tres horas mirando una pantalla. Pero fíjate, Marc, me estoy acordando, además tú que viajas mucho, me estoy acordando que hace unos meses una mamá me comentaba que había venido de Barcelona a Madrid en un tren, no sé qué tren era, pero que tenía un vagón que era el vagón del silencio. Y venía con su hija y claro, le decían, dele un móvil, no puede hablar, este es el vagón del silencio. Le había tocado ese vagón, ella no lo había elegido porque no había plaza, pero yo me quedé escandalizada. Era una niña de 5 años, de 6 años y decía a la madre, pero ¿cómo usted pretende que yo me vaya a hacer las horas que hay de Barcelona a Madrid sin que mi hija hable? Y existe un vagón del silencio, yo no sabía que eso existía. El vagón del silencio es el que cojo yo, pero el vagón del silencio es un tren entre los ocho vagones que hay en los aves. Pues estaba lleno, según me dijo. Bueno, pero bueno, pues se llama vagón del silencio, hay que estar en silencio. Es que al final, fíjese, usted va al vagón del silencio, usted tiene que hacer silencio, evidentemente, y el vagón del silencio también está para, no se pueden hacer llamadas en ese vagón o no se puede tener el móvil con sonido mientras es un vagón donde hay silencio. Si como madre, pues esta pobre madre que se encontró en esta situación porque no lo escogió, pues ahí tiene una oportunidad de oro, no como le dijeron, de hacer callar a su hija o de explicarle lo que es el silencio o el respeto hacia los demás, aunque una tarea largamente complicada, evidentemente, pero no hace falta un móvil para esto, ¿no? Y es que ahora parece, le dijeron, bueno, dele un móvil y que calle, ¿no? Ahora parece que todo sea con el móvil. Si no come el móvil, si no quiere... Es que utilizar de moneda de cambio una pantalla para conseguir algo de nuestros hijos es un error enorme. La educación sexual, la educación del consumo, la educación tecnológica va muy aparte de si saca buenas notas, si es buen niño, si es maduro, si se porta bien, si llora o no llora. Yo no le voy a dar marihuana a mi hijo porque se porte bien. Yo no le voy a decir que tenga sexo sin preservativo porque ha sacado buenas notas. Pues yo, ¿por qué le tengo que dejar un móvil porque se porta bien antes de la edad recomendada o de que esté preparado para tener? O de lo que lo necesite, ¿no? Estoy acordándome de lo que has dicho antes de lo del código PEGI, que has dicho que no le hagamos, entre comillas, mucho caso porque lo ponen los propios desarrolladores, pero yo he tenido esta discusión con uno de mis hijos que tiene 13 años porque antes de tener 13 quería jugar a Fortnite y yo le decía, en el propio juego pone que no es para mayores de 12. Entonces digo, si los desarrolladores han puesto 12, será por algún motivo, ¿no? Porque a ellos les interesaría más haber puesto 8 o 10 porque así lo jugaría más gente. Bueno, para empezar es un juego de violencia donde se matan unos a otros, con lo cual que esté a 12 ya es una barbaridad. Supongo que habrán luchado un mínimo de sentido común. Tampoco es, cuando digo que tampoco el PEGI, el PEGI no prohíbe. Es como la pornografía, ¿no? Está prohibida para los menores de 18 años, pero pican y ven un vídeo pornográfico machista, muy poco real, donde hay siempre un orgasmo con toda facilidad. Son leyes falsas. El WhatsApp es para mayores de 16 años. Esto no lo cumplen los adolescentes. Entonces es simplemente decir, bueno, yo pongo un código PEGI, yo pongo unas normas para mi red social o yo pongo... Pero no lo estamos rigiendo bien y ahí quizás es pronto, pero para mí ahí está la solución. Para mí es muy importante que hayan leyes estatales que rijan el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en menores o en menores, porque mayor de edad que haga lo que quiera, y mucha formación para poder educar. Entonces, claro, si decimos que los videojuegos violentos son para una edad, bueno, pues que se cumpla. Las casas de apuestas, los casinos online, la pornografía, que en España la estamos empezando a ver entre los 8 y los 10 años. Pues hombre, se tiene que poner un límite. Ahora estaba leyendo un dato que ha aumentado el trastorno de la alimentación en más de un 280% después de la pandemia. Hombre, pues tendrán algo que decir las redes sociales, en este caso la que estamos ahora compartiendo, que sabía que esto era así y de momento no tiene ninguna sanción. Entonces, pues bueno, si seguimos sin poner ayudas, pues seguirán teniendo problemas, evidentemente. Sí, tengo entendido justo lo que has dicho con los trastornos de conducta alimentaria que está muy relacionado con redes sociales, como por ejemplo Instagram, que está, pues eso, mostrando una imagen irreal y generando mucha confusión con los, pues en este caso con los adolescentes. Pero fíjate, los comentarios que están poniendo es de niños con 7 u 8 años jugando a Fortnite, que Fortnite es un juego que aparentemente no es violento porque mezcla luces, colores, pero bueno, que en realidad me lo llevo al plano de las adiciones de los videojuegos, de las maquinitas, ¿no? Las máquinas tragaperras de toda la vida que también han sido con luces y colores y sabemos que eso es lo que engancha, ¿no? Y genera ludopatía. Y yo creo que el que desarrolla este tipo de juegos, que detrás, tengo entendido, de este tipo de videojuegos hay psicólogos que son los que saben qué hacer para que uno se enganche a estos juegos, ¿no? Bueno, o el doble check azul o herramientas que aparecen en todas las redes sociales. Ahora veía aquí también un comentario, ¿no? Que decías que hay muchos ideales de bellezas en las redes sociales. Pues igual que lo habían antes, pero ahora es como el bullying. Esto ya existía, pero esto ahora es más recurrente, más repetitivo, más viral y por lo tanto llega más y en el caso del dolor, pues es más doloroso, ¿no? Entonces no es lo mismo que te lo llevan una vez que cien veces, ¿no? Y cuando tú, pues por ejemplo, ves un prototipo de belleza de una chica delgada y lo vas viendo y lo repites y al final cada día te dicen guapo te creerás guapo y si te dicen feo te creerás feo, ¿no? Entonces, pues todos estos ideales se potencian muchísimo más a través de las redes. Y al final, mira, yo pienso que todos somos lo que somos y da igual lo que sea, pero en las redes sociales siempre damos este saltito, ¿no? Al colgar lo mejor de nosotros, lo que más nos gusta, lo que queremos que los demás piensen que somos. Bueno, al final, cuando la diferencia entre lo que tú eres y lo que vendes, pues es, cada vez se va haciendo más mayor, ¿no? Y esta distancia es, se llama frustración. Otra cosa que tenemos que educar en nuestros hijos, a que aprendan a gestionar la frustración y las emociones. No tanto prohibir las pantallas, sino, oye, ¿cómo ayudo a mi hijo, no? A gestionar estas emociones. Pero al final, esta frustración entre lo que soy yo y mi yo virtual, lo que genera es adicción y depresión. Estaba pensando ahora, Marc, en vosotros, claro, desde Desconecta, que es, bueno, la página, vosotros tenéis el programa Desconecta, ¿qué es lo que os encontráis habitualmente? ¿A qué es lo que más suele acudir chavales más jóvenes, más mayores? Aquí hablaban de 18 años. No, nosotros como llevamos salud mental adolescente estamos entre estos 8, 10, 17, 19, ¿no? Pero sí que te puedo decir que en los últimos, ahora el año que viene hacemos 10 años, empecé haciendo 15, 17, 14, 17, 13, 17. El otro día veía una de las clases que tenemos en la hora terapéutica aquí en Madrid y pensaba, es que son muy peques estos niños, pero lo necesitan estar ahí, evidentemente. Entonces, ¿qué vemos? Que cada vez los adolescentes empiezan a necesitar ayuda antes, ya sea por un TDH, ya sea por una dislexia y que los ratios de las escuelas siguen siendo de 20 y pico, 30, ya sea porque tienen un TEA o tienen un trastorno de alimentación. Bueno, que cada vez antes también es verdad que ahora estamos más concienciados. Es decir, me decían, ¿tú crees que hayan habido más adictos después del COVID a las nuevas tenjoías? Y digo, no, yo lo que creo es que los padres han pasado más tiempo con sus hijos, los han podido ver y mirar mejor, han podido observar sus reacciones y por lo tanto hemos podido diagnosticar o alarmarnos y que alguien lo diagnostique más. Pero el niño es el mismo que antes. Claro, pero yo me pregunto, para que veas a un niño de 8, 9, 10 años, ¿qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que ve un padre en casa? Mira, un padre llega a una consulta o un hospital o un colegio privado como nosotros desesperado, porque primero pasas por la pública, luego pasas por un amigo que te conoce no sé quién y luego al final buscas a alguien que te recomiendan o que encuentras, ¿no? Entonces vienen muy desesperados en el sentido de que una de las cosas, evidentemente, decir que tenéis que llevar a vuestro hijo al psicólogo aunque no le pase nada, es como muy complicado, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de que la prevención es el éxito y es verdad que esto no se cumple a nivel de padres. Tú, cuando llevas a tu hijo o a tu hija al psicólogo, es cuando lo ves mal. Esa es la realidad. Cuando lo ves mal, cuando no puedes más, cuando no sabes qué hacer por él, cuando te lo pide, que también hay casos que lo hacen, cuando se te ha ido de las manos, cuando no acepta un límite o cuando ves que hay una afectación. Entonces, pues evidentemente nosotros intervenimos en vez de prevenir, también es nuestro trabajo, y los padres lo que vienen es muy necesitados de pautas. Aquí en Desconecta ellos tienen una terapia de grupo voluntaria y una individual obligatoria y son muchísimas pautas para que no solo el niño mejore cuando está con nosotros, sino cuando pasen cosas en casa sepan qué hacer, ¿no? Y curiosamente con algunos, con los más necesitados, tenemos incluso grupos de WhatsApp, hay que decir que las redes sociales se pueden utilizar bien, ¿no? O tienen nuestro teléfono para llamarnos si hay algo grave. Pero la verdad es que lo que vemos son padres que no han recibido a formación de nadie, que nadie les ha explicado cómo hacerlo y que necesitan ayuda, evidentemente. Y mira, te iba a preguntar, y justo estaban diciendo por aquí, que cada vez se usan más las nuevas tecnologías en las aulas, ¿no? Y hay incluso profesores que usan TikTok para motivar a los chicos, o te pongo un ejemplo, no sé si conoces una serie que hay ahora que se llama El Juego del Calamar, si has oído hablar de ella, la han visto chavales de 12 años, que yo me escandalizo, pero claro, también pienso, a lo mejor soy yo, que soy muy exagerada y no es para tanto. Hombre, El Juego del Calamar, que yo le he podido ver, me parece una serie fenomenal para ver como adulto, más allá del marketing que ha habido detrás, que lo está leyendo, pero bueno, fenomenal, también tienen derecho al negocio, me parece una serie totalmente desaconsejable para un menor de edad, evidentemente, o para un menor de 16, porque, bueno, porque estamos banalizando la muerte, de hecho, en algunos colegios ya ha pasado que han hecho juegos parecidos al del calamar con apaleamientos a uno de ellos, ¿no? Respecto a lo que dice Mina, no sé si es su nickname o el nombre real, evidentemente tenemos un problema en las aulas. Primero que los ratios son enormes, o sea, yo en este caso tengo ratios de 6 alumnos por clase en la ESO y el bachillerato, quizás no hace falta tan individualización, pero sí que no pueden ser de 30, o sea, esto es prehistórico. Que el chaval tenga el móvil en el aula es innecesario y distrayente, o sea, no tiene por qué. Que los tengan en los patios, ¿para qué? Si tienen que jugar con sus amigos y conocerse. Que tengan ordenadores y tablets les va a hacer aprender mejor, porque yo no tengo y aprenden mucho, y tienen todos la selectividad elevado y están en la universidad. Y son chicos con dificultades de aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Porque yo es que luego no veo ningún niño haciendo powerpoints o excels por la calle. ¿Y no tienes ningún niño de los que tienes tú que se queden aislados porque sus amigos tienen móvil y ellos no? Ninguno. Pero más rotundo, o sea, de hecho, los chicos que no tienen móvil, que yo tampoco quiero dar un mensaje de no le deis móvil a vuestro hijo con 16 años, por ejemplo, se saben relacionar mejor. Porque es que al final lo que están haciendo hoy en día los adolescentes es relacionarse a través de una pantalla, pero luego en el cara a cara no tienen las capacidades para, ¿no? Entonces, claro, es fantástico. Yo a través de una pantalla tengo la capacidad de decir lo que quiera, pero luego en el cara a cara me muestro cobarde, no cobarde a malas, sino sin herramientas interpersonales para hablar con alguien, ¿no? O para discutir, o para pedir matrimonio, o para pedir un coche, o para pedir una hipoteca. Te hablo cuando sean mayores, ¿no? Entonces, les estamos enseñando a que aquí, pues, te comunicas de forma muy sencilla, pero luego en el cara a cara, en lo que es la mirada, la empatía, un choque de manos, un abrazo, pues bueno, se desarrollan peor, claro. Yo lo que he observado es como que el móvil al final es como una muletilla que ellos tienen, como cuando teníamos las muletillas del pero, el él, no sé qué. Y es una muletilla, les veo que se sientan, a lo mejor van a comer juntos en algún sitio, se sientan todos en la misma fila, ya no se sientan uno enfrente de otro, porque se sientan al lado para enseñarse el móvil. Entonces, es como que hablan a través del móvil, pero si les quitaras el móvil, a lo mejor lo que has dicho tú, no sabrían ni mirarse a la cara, ni poder tener esa conversación, porque el móvil les sirve de muletilla para decir, mira esto, mira tío, mira lo que he visto, fíjate. Sí, pero luego cuando no haya móvil, que viene lo importante, pues les faltará, ¿no? Estoy leyendo, si me permites a Sandra, que me sabe mal porque ya que están aquí colaborando, me pide consejos sobre las familias de 6 o 7 años. Pues mira, yo, Sandra, cuídalo mucho, quierele mucho, ponle límites, que sea lo más autónomo e independiente posible dentro de la edad, que sienta que siempre estás ahí, pero tampoco sobreprotejas. Además, y a nivel tecnológico, es que yo no creo que necesite nada. Tiene juegos de mesa, y además que se puede aburrir, que haga deporte, que toque un instrumento, que sea feliz, que coma, que duerma, que descanse, estar pendiente de él. Hay mil cosas que hacer, mucho más importantes que darle, por ejemplo, una tablet. Fíjate que yo conozco a Sandra, Sandra es compañera mía de disciplina positiva, es profesora, además, es madre de familia numerosa, sus hijos no usan móvil, y entiendo que la pregunta puede venir un poco por lo que hablábamos antes de la presión, de que es muy difícil. Yo tengo un hijo de 7 años y tiene amigos que juegan a Minecraft y a Fortnite. Entonces, mi hijo no tiene, y cuando llega a casa dice, mamá, ¿y cuándo voy a poder yo jugar? Y le digo, uff, todavía te queda. Entonces, no sé si la pregunta de Sandra va un poco por ahí, por esa presión que recibimos los padres, y te hablo de 6-7, pero cuando llegan a los 12, a los 13, que ya tienen todos WhatsApp, que tienen móvil, ¿cómo es superar esa presión? Sí, veo que también nos preguntan. Sí, hombre, yo, Sandra, a los 6-7 años no les daría tecnología. Una cosa es que vean, pues no sé, a los 7 años, un día unos dibujos animados o una película controlada por ti, que la vean en la televisión o en la tableta. Bueno, que no tenga mucha interacción ella o él con esta tableta. Antes lo veo totalmente innecesario. Y después, el consejo que te doy es que sigas aguantando hasta la edad recomendada, que para mí es los 16 años, aunque sé que la actual es 10 o 12, lo cual no quiere decir que si veis cualquier documental de El dilema de las redes, si habláis con Gabriel Leculler, si habláis con expertos en salud mental antes de los 16 años, nadie os recomienda que les deis smartphone, no soy yo. Mira, que ahora también aquí Mina dice, sí que hay mucha presión. Bueno, hay presión, pero también la vi en nuestra época por si se fumaba, hay presión por si quieren tener sexo con tu hijo o con tu hija, hay muchísimas presiones adolescentes. Yo la garantía que os puedo dar es que no dependerá del teléfono para que tenga o no tenga amigos. Esa es una garantía real. ¿Vale? ¿Que podemos empezar a dar pantallas a nuestros hijos a cierta edad? Evidentemente, que le podemos enseñar a hacer funcionar un ordenador, a navegar con ellos, a explicarles lo que es una tableta, que puedan saber lo que es un móvil. Pero mi pregunta es, y ahora a lo mejor se la hago yo a Sandra y a otras madres que nos están aquí ayudando. ¿Lo necesitan? ¿Necesitan tener móvil antes de los 16 años? Ahora Sandra dice aquí, a veces me siento exagerada con este enfoque que parece que compartimos, ¿no? Es que mi pregunta es, si conocéis algún chico de 15 años que necesite tener el móvil, ¿y para qué? O un móvil con conexión a internet, porque si tiene que volver solo a casa y se hace oscuro y sufrimos. El otro día me decía una madre, imagínate con todo lo que está pasando, si le violan, si la roban, si le hacen... Y digo, hombre, a ver, si la violan, si la roban, si la secuestran, si la matan, si tiene un accidente, el móvil no va a sacar una espada protectora ni te va a llamar un secuestrador para decirte, oiga, voy a secuestrar a su hija. Con lo cual, es un comentario cachomina aquí, ¿no? Que dice, es que somos muy sobreprotectores, que queremos casi que nuestro hijo tenga móvil. ¿Para qué? Para que vaya al cole. Si no llega al cole, te van a llamar. ¿Para qué? Y es que sigo entendiendo por qué tienen que tener el móvil tan pronto, si es que además las consecuencias negativas de tenerlo son infinitamente superiores a las ventajas de tenerlo. Y con todas las ventajas que tiene el móvil, no sé, a los 14, 12 años, que tampoco entiendo cuáles son, porque estaría bien que hubiera aquí alguien que estuviera en desacuerdo y nos dijera, oye, es que mi hijo tiene el móvil a los 12 por esto, esto y esto. Al final, los padres nunca saben explicarme por qué lo tienen o porque todos lo tienen, que es, bueno, no sé. Sí, la explicación es que todos lo tienen y... Ya, bueno. Pero es que solo que una cosa vaya mal, eso va a ser para siempre. ¿Me explico? O sea, solo que un día envíe una foto que no toca, se meta en un comentario, entre en un chat. Es que además hay una... Si al final, mira, los chicos utilizan el móvil en dos sitios. En su cama, primero. O sea, en los sitios donde más lo utilizan. En su cama, primero. Y en el cuarto baño después. Y los dos comparten una cosa y es la intimidad y que los padres no estáis ahí detrás. Pues oye, oye, deja el móvil, deja el móvil. Que es la primera causa de petición de ayuda terapéutica en España, las tecnologías. Entonces, ¿qué encuentra el chico cuando está en el baño encerrado? Una libertad total para consumir lo que le apetezca, ¿no? Y además saltándose límites sin ningún tipo de vigilancia. Si estamos... Si nos vamos a la libertad que tiene como origen el conocimiento, es decir, cuanto yo más sé, más puedo escoger y por lo tanto más libre de verdad sí que soy, aquí me encuentro que hay una libertad total sin conocimiento. Pues evidentemente sale mal. Sí, están comentando por aquí que deberían ser los operadores. Pues eso. WhatsApp dice que es para 16 años. TikTok creo que es para 13, ¿no? También. Pero al final yo creo que quien está detrás de eso vuelves a lo de Peggy y en muchísimas otras cosas donde somos los padres los que tenemos que hacernos responsables y saber cuándo debemos o cuándo no debemos, ¿no? Y por supuesto no ceder ante la presión. No, y pone aquí... Pone Mónica, dice, ir a contracorriente es duro. Evidentemente, Mónica. De hecho, ser madre es durísimo y padre, evidentemente. Pero bueno, lo hemos decidido ser así. También la frase esta, ¿no? De tener un hijo lo compensa todo. Yo no sé si todo, pero bueno, seguramente casi todo. Es durísimo ir a contracorriente, sí. Pero más duro es que tu hijo luego tenga un problema de adicción, que tu hijo tenga la conciencia de lo que es el sexo correcto, etc, 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 ¿no? Entonces me dicen, es que es muy duro educar, ¿no? Pues evidentemente que es duro. Duro no, es durísimo. Claro, al final lo que yo creo que nos pasa muchas veces es que damos el móvil sin pensar en las consecuencias a largo plazo, ¿no? Que puede tener y luego lo que hacemos es reparar. En vez de prevenir, reparamos. Yo siempre digo, es más fácil no dar que luego quitar. Sí, y ganas terreno, ¿no? Y te van ganando terreno. Hay un comentario de Luz muy interesante que dice, es importante que ellos entiendan los porqués. Y ahí, Luz, gracias por aportarnos esto porque realmente los chicos entienden los porqués. Otra cosa es que sean chantajistas, que sean negociadores, que sean insistentes. Pero es verdad que lo entienden. Entonces, si tú navegas con ellos, si tú se lo explicas, si tú le explicas las cosas por qué, lo entienden. Lo que pasa es que esto es muchísimo más difícil que dárselo. Otra cosa es que, claro, gustarles no les va a gustar, claro. Ya, bueno, y tampoco, y también les gustaría comer pizza, chocolate cada noche, o también les gustaría no ducharse, o también, ya, ya, sí, sí, también les gustaría, pues, mil cosas, ¿no? O cuando tienes 15 años, papá, quiero llegar a las 4, a las 3. Bueno, ya, pues como si no sales, macho. Es que al final, la sobreprotección, que por cierto es una patología, y el paciente es el padre o la madre, no es que sea, no, la sobreprotección es una patología, donde el paciente es el padre o la madre y la víctima es el hijo. Entonces, desde todo el amor, a veces queremos para nuestros hijos cosas o que no están capacitados o que no les vienen bien. Estaba leyendo aquí en los comentarios, porque además hablamos de TikTok, hablamos de Instagram, hablamos, pues eso, de redes sociales y sobre todo, como estabas comentando tú, y como digo yo siempre, es como dejarle en mitad un centro comercial, en este caso virtual, y pueden comprar de todo sin que nosotros ni nos enteremos ni podamos opinar. De hecho, de hecho, Alex Gordon dice aquí, cargamos todo sobre las familias y no sobre los responsables, ¿no? En este caso, los desarrolladores. No, no, Alex, que además es buen amigo mío, nos ha juntado un poco más tarde. Veníamos diciendo antes, si Instagram sabe que estaba perjudicando la salud de la gente, tendría que tener una consecuencia, la cual no va a tener. Si WhatsApp dice que esto es para 16, WhatsApp debería asegurarse, y no sé cómo, porque no es nuestro problema de que no entren los menores de 16. Las casas de apuestas tendrían que permitir, no tendrían que permitir, sino que se cierren. Oye, que no son necesarias para nada. La pornografía, que la quieres ver tú, pues fenomenal, pero que la quiere ver un niño de 8 años, no sé cómo, pero se tiene que prohibir. Y yo creo que estamos en un momento del mundo donde ya es posible hacer todo esto. Han prohibido a las influencers, creo que es Suecia o Noruega, poner filtros en las fotos por el tema del trastorno de alimentación. Se ha prohibido en China en gran parte de los viejos. O sea, hay posibilidades para hacer todo, coño, que acabamos de salir de una pandemia, pues como para no poder regular esto, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con Alex. ¿Las familias nos estamos comiendo el marrón de lo que vemos y nos cargan de responsabilidades? Y evidentemente sí, porque te ha tocado luchar contra esto, si no, también acabaríamos con la droga. Pero al final es verdad que cuando los adolescentes, por primera vez en la historia, bajaron de forma anual el porcentaje de fumadores de tabaco, fue con la ley antitabaco. Es cuando se reguló desde arriba. Entonces, si no hubieran móviles en los colegios, ayudaríamos a las familias. Si no se pudiera entrar a esas edades... Porque yo no veo ningún adolescente de 14 años fumando en un bar o en un restaurante, porque está prohibido. Porque todos llevan casco cuando van en moto. Porque se ponen el cinturón. ¿Por qué? Porque son leyes. Y esas leyes... Exacto, y esta regulación la hemos acompañado de formación, que se ha dado mucho, gracias a Dios. Estaba leyendo ahí comentarios interesantísimos, Marc, y lo estoy pasando mal porque sé que tienes mañana que madrugar y me da puro, pero... El vagón del silencio. Sí, no se sube una niña que quiera hablar, ya lo veremos. Que, bueno, que están comentando mucho y voy a dejar el directo guardado y yo les invito a que sigan tu cuenta, a que puedan conectar contigo y, bueno, en Instagram vas subiendo comentarios. Luego, el otro día del Mundo también compartiste el artículo del Mundo. O sea, que quiero decir que los padres que queramos podemos profundizar e informarnos, que yo creo que es la clave aquí en esto, ¿no? En informarnos de cómo está ahora mismo todo el tema con las nuevas tecnologías. Y me llama la atención que tú decías antes, has hecho un comentario que una amiga te decía que eres un poquito exagerado. No, yo le preguntaba, yo le preguntaba si lo era yo. ¿Tú crees que lo eres? No, 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 no. Yo creo... Yo soy joven, tengo 34 años. Evidentemente utilizo el móvil, evidentemente tengo un ordenador donde he estado trabajando esta tarde y evidentemente a lo mejor ahora me pongo una serie, no lo sé. Pero yo cuando estoy con gente no lo uso, cuando estoy comiendo con alguien no lo uso, no duermo con el teléfono en la habitación, no conduzco con el móvil. Entonces, yo no soy perfecto de nada, ¿eh? Todos tenemos errores. Yo a lo mejor hago otras cosas muy mal. Pero yo me parece alucinante estar comiendo con alguien y que coja el móvil. Y a lo mejor soy exagerado, pero yo me voy a levantar y me voy a ir. Igual que si eructa. Me parece una exageración que la gente lo utilice 5 o 6 horas al día porque es que lo estamos quitando de nuestra vida. Me parece igual de grave que te atropellen a tu hijo porque el que conduce va bebido como que vaya mirando el WhatsApp, ¿no? Entonces, lo que me parece exagerado es el uso actual que damos de las nuevas tecnologías. Me parece muy exagerado porque es absolutamente relacionable con dejar de dar uso emocional y real a nuestra vida. Porque todo el tiempo que estamos aquí mirando la pantallita te estamos dejando de ver otras cosas. Así que nada, cortemos este vídeo que la gente se vaya a descansar y a dormir con su familia y que vean que el móvil un ratito está bien pero que lo importante está fuera de él. Mañana más. Bueno, pues muchísimas gracias, Marc, por todo lo que nos has contado. Y, bueno, que tengas mañana un buen viaje y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches y a todo el mundo que haya visto el vídeo. Gracias. Gracias, Marc. Bueno, pues nada, vamos a ir cortando por aquí. Ahora voy a dejarlo guardado, ¿vale? Se han quedado muchísimas preguntas por contestar y os animo a que sigáis profundizando. En breve voy a grabaros un webinar sobre el uso de las nuevas tecnologías. Sabéis además que tenemos una masterclass con María Zalvidea que ella además es embajadora, colaboradora con empantallados, que tiene un contrato de uso de móvil que yo creo que es fundamental. Si os estáis planteando darle un móvil a vuestros hijos, pues por lo menos mirar antes ese contrato y cómo hacerlo, ¿no? Hablaba yo antes de que existen muchos controles parentales que podéis aplicar, pero el mejor control parental es que vosotros sepáis por qué le dais un móvil a vuestro hijo, para qué se lo dais. Y luego una vez que lo tenga, si es que lo necesita, que ya nos ha explicado Marc, que valoremos mucho si nuestros hijos necesitan un móvil y a qué edad, qué es lo que hace y compartir con él para que lo use, ¿no? Porque muchas veces ponemos un control que tiene que ver con en qué página web se mete, pero no sabemos qué está sintiendo, qué está pensando, a qué está cediendo, qué está imaginando y eso es ahí donde a veces perdemos el foco como padres. Vámonos a descansar, lo dejo guardado y ya sabéis que podéis contactar conmigo o con Marc para tener más información. Muchas gracias.